La verdad que increíble, una muy buena onda todos, nos cagamos de risa ahí adentro y bueno, acá son de primera, la verdad que le agradezco el gesto de invitarme y le decí lo mejor. Bueno, te estás volviendo para Francia ya. Sí, ya me estoy volviendo, pero bueno, no quería parar esta posibilidad, la invitación me hicieron los chicos, la verdad que muy bien y bueno, me voy con una sonrisa para Francia. Gracias por haber venido Martín. Gracias por la invitación.